Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com Luego de hacer el devocional con la oración, dejaremos un espacio con música instrumental para que puedas orar a solas con Dios. Construye por fe, aunque no entiendas. En Génesis capítulo 6 verso 8 dice, Pero Noé encontró favor delante del Señor. Y el versículo 9 agrega, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Dios estaba por hacer una gran limpieza en el mundo, y para eso llamó a Noé, al que le encargó, que construyera un arca, ya que un gran diluvio vendría sobre la tierra. Pero Noé no conocía lo que era la lluvia, ni lo que era una gran inundación. Hasta ese momento, la Biblia describe en Génesis capítulo 2 verso 6, que un vapor o humedad brotaba desde el suelo, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto era lo único que conocía a Noé, referente al agua que había sobre la tierra. Dios llama a Noé a realizar algo inusual, grande y que requería obediencia y fe. Muchas cosas que has hecho en tu vida fueron una preparación de Dios para usarte en algo grande o inusual. Noé no sabía cómo sucedería, pero sí sabía que debía obedecer a Dios y seguir la visión que le había mostrado. Es probable que no sepamos con toda claridad lo que Dios hará con nosotros, pero es nuestra responsabilidad construir con fe todo lo que Él ponga en nuestro corazón. Dios le dio una estrategia a Noé y una sabiduría especial para construir el arca, y lo hizo porque eso daría resultados. Muchas veces dudamos y no sabemos los resultados o las cosas cómo nos saldrán, pero si somos como Noé, obedientes y ponemos en marcha la fe, el Señor hará su parte, nos recompensará y bendecirá nuestras vidas. Toda meta, visión, deseo y sueño que Dios haya puesto en tu corazón, debes construirlo, aunque no le parezca del todo lógico a tu razón, o, aunque creas que no tienes experiencia, que no eres apto para tal misión, tal vez se burlen de ti, te quieran desanimar o te hagan sentir que tener fe en Dios es algo inútil. Pero esto también le sucedió a Noé, por eso constantemente debemos enfocarnos en el llamado, en el sueño y en hacer la voluntad de Dios para nosotros. Si tenemos una buena actitud de obediencia como Noé, el Señor nos usará para hacer grandes cosas. Construye, camina y planifica por fe, porque Dios hará algo grande y usará la obra de tus manos para glorificarse y bendecir a muchos. Hagamos ahora juntos una oración. Padre Celestial, te pido ahora recibir de tu presencia el plan y el diseño que tienes preparado para mí y mi familia. Quiero conocer el llamado y la misión que me quieres encomendar en este tiempo. Como Noé, te voy a obedecer y no voy a desviarme de todo lo que pongas en mi corazón. Sé que con tu sabiduría y respaldo las cosas van a suceder con éxito contundente. Rechazo todo miedo e incredulidad que me aleje de seguir aquello que tienes preparado para mí. Nada me va a detener, porque tu mano me respalda y me libera de todo plan del enemigo para desanimarme. Aunque muchos se burlen o no comprendan la visión que me has dado, no desistiré. Por eso ahora te pido fortaleza, unción y sabiduría para seguir adelante. Usa mi vida para bendecir a muchos. Lléname de tu precioso Espíritu Santo para lograr todo aquello que preparaste de antemano para mí. Pido, declaro y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!